¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto chicos, y el día de hoy tengo novedades exclusivas, fresquitas, fresquitas, recién llegadas, que me acaban de enviar Gossip Gear chicos, de un nuevo evento y una nueva actualización con nuevas ropas, nuevos objetos, que van a llegar próximamente aquí en PkXD. ¿Y yo? ¿Anjuega? Les voy a estar mostrando y contando todo, todo lo nuevo que se acerca próximamente. Y aquí está el mail de Gossip Gear que dice lo siguiente. Escuche que el evento del día de San Valentín ya se va. Voy a extrañar nuestro hermoso universo rosa. Aprovecha los últimos días para divertirte con el minijuego de tiro con arco, pero escuché que muchas cosas geniales vendrán esta semana también. Y espié un chisme candente que les contaré al final de este correo. Mascota y atuendo camaleón. Verde, rosa, morado. El atuendo camaleón lo tiene todo. Cambia de color cuando caminas. También hay una mascota camaleón para mayor diversión. ¡Qué increíble, chiquis! ¡Ay, miren la mascota, qué bella! Y el traje, chicos, qué bonito todo. Me encanta todo, chicos, qué decirles. La mascota se ve súper bella, chicos. Miren esa carita, qué tierna que es. Ok. Ah, y todavía hay una noticia más sobre las mascotas. Los ciudadanos preguntaron y el científico encontró una manera de hacerlo realidad. Si tenés una mascota mutada que aún no puedes montar, ahora puedes convertirla en una mascota montable. ¡Qué divertido! ¡Qué lindo! Los artículos para bebés que tanto amamos están llegando a PKX de Builder para hacer que los juegos sean aún más lindos. Escuché rumores de que habrán muebles, un chupete, una alfombra y hasta una carita de bebé. ¡No puedo esperar! Y miren ahí, chicos, los objetos, la ropita. Este chupete es nuevo, este ya estaba, pero este sé que es nuevo porque no lo vi todavía. Y miren la sillita, qué fantástico todo lo que se viene, ¿eh? El paquete más potente. Admin me dijo que muchos ciudadanos sueñan con tener su armadura icónica y especialmente el increíble ala azul súper rara. Así que decidió traer estos poderosos artículos a la tienda. ¿Puedes creer? Ahora será posible comprar las alas azules exclusivas. No sé ustedes, pero yo ya me estoy poniendo en la fila para comprar mi ala. Chicos, qué bueno que ahora, en los próximos días, vamos a poder conseguir esta ala azul que muchos de ustedes no han podido conseguir aún y que es muy difícil de encontrarla, ¿sí? Así que esto está súper cool lo que está por venir, ¿eh? ¿Qué sigue? No vas a creer lo que vi. Estaba pasando por la casa de Updake Gear cuando la escuché hablar con alguien por teléfono. Cuando me asomé por la ventana, tenía un hermoso vestido largo en sus manos. Nunca había visto algo así en nuestro universo. ¿Qué opinas, NewsGui? Oh, genial, Updake Gear. Tan pronto como mi atuendo esté listo, también te lo mostraré. Hurra, no puedo esperar a que comience este evento. ¿De qué están hablando? ¿A dónde va con ese vestido largo? ¿Cuál sería el atuendo de NewsGui? Y lo más importante de todo, ¿seré invitada a este evento? ¿Cuál es tu teoría? Seguiré dando vueltas por aquí a ver qué más descubro. Chicos, con esto ya les dije todo. Un nuevo evento está por venir. ¿Qué es lo que ustedes opinan acerca de esto nuevo que va a venir próximamente aquí en PKXD? ¿De qué tratará esta nueva actualización? Por favor, me lo ponen ahora en los comentarios que es lo que opinan ustedes. Y hasta acá el video del día de hoy, chicos. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan sorprendido con todo lo que les conté y les mostré, chicos. Suscríbete si eres nuevo o nueva visitando por primera vez mi canal aquí en YouTube. Yo me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.